Mi nombre es María Paula Duarte López, tengo 17 años, represento mi hermoso departamento de Santander y mi bello municipio de Barichara. Hoy quiero responder la pregunta, ¿por qué es divertido crecer en mi departamento? Crecer en el departamento de Santander es divertido, significativo y especial. Santander es un departamento conformado por hermosos municipios y lugares llenos de tradiciones, costumbres, comidas y bebidas típicas como el cabro con pepitoria, la carne oreada, la arepa de maíz pelado, los bollos de maíz, el mute santandereano, la chicha de millí de maíz, el guarapo y el más reconocido manjar que caracteriza a Santander como lo es la hormiga culón. Arquitectura, artes, hermosos paisajes como el imponente Cañón del Río Chicamocha y sobre todo una inigualable tenacidad y berraquera que caracteriza a la población santandereana. Recorrer cada lugar de Santander nos enseña su historia y lo que lo caracteriza. Un ejemplo de hoy es mi pueblo, el más lindo de Colombia, Barichar, donde podemos visitar la casa de Aquileo Parra y renacer en las historias y tradiciones del pueblo resaltando los oficios y saberes de nuestros ancestros, como las artesanías elaboradas en cascarón de plátano, bejuco, totumo, barro y nacuma. Algo que nos caracteriza en el departamento son nuestras esculturas talladas en piedra, las calles empedradas, lo colonial de la arquitectura barichara, su catedral principal y sus capillas elaboradas por los antepasados en piedra. Hermosos miradores como el Salto del Mico, donde podemos contemplar el Cañón del Río Suárez y los pueblos de Galán, Cabrera y La Fuente. Tengo el privilegio y orgullo de vivir en una vereda llamada Pino, que se encuentra ubicada entre Barichara y Guane. Gozar del bello camino real Geo Buenlenguerque, donde podemos admirar hermosos paisajes y el avistamiento de diferentes tipos de haves. Este camino nos lleva a revivir la cultura ancestral indígena Guane con un característico en la variedad de fósiles, el sabajón, la chicha de maíz y de millo. Encontrándonos también con el Museo Arqueológico y Palenteológico, el Santuario de Santa Lucía, el Mirador Guane y la calidez de su gente. Me llena de orgullo ser santandereana y a todos los invito a visitar mi hermoso departamento de Santander y mi bello Barichara, Patrimonio Nacional.